Ojalá y muchos se rebelen porque tienen una oportunidad histórica. Nosotros hablamos para el pueblo. La voz del pueblo sí es la voz de Dios. Ojalá y los diputados se liberen. Bueno, estaba yo viendo al presidente del PRI ordenándoles que voten en contra, en sentido estricto, nada más que no nos vamos a poner aquí tan legalistas. Pero es violatorio de la ley, cuando menos es contrario al espíritu de la Constitución, porque el diputado es representante popular, no es representante de un partido. Entonces, ¿cómo un presidente de un partido les da órdenes? O sea, no es correcto, cuando menos deberían de cuidar las formas. Pero un diputado es independiente, representa al pueblo y va a votar de acuerdo a lo que considere más conveniente para el pueblo de México, así debería de votar, y lo que le dicte su conciencia, no por línea. Entonces, ojalá y muchos se rebelen porque tienen una oportunidad histórica que no supo aprovechar hasta ahora o que no ha sabido aprovechar hasta ahora, el PRI, que es partido revolucionario institucional. ¿Cómo se suma al partido conservador de más tradición? ¿Por qué ellos no retoman las banderas de los revolucionarios de México? Si es un partido revolucionario, así surge. Hablábamos ayer, antier, hace unos días, de que el presidente Lázaro Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad, que el presidente Adolfo López Mateos, priista, un buen presidente, a una pequeña mancha hilo de Jaramillo y otras cosas, pero buen presidente, nacionalizó la industria eléctrica para electrificar los pueblos. ¿Por qué ir en contra de eso y en términos políticos? Entonces, desde luego lo más importante es la coherencia, el mantener un ideal. El partido político es un agrupamiento de personas, mujeres, hombres, que se unifican para hacer realidad un ideal. Por eso se habla de declaración de principios, hay un ideario ideológico y un programa en todos los partidos. Bueno, eso es lo fundamental, ser consecuente, defender al pueblo, defender a la nación en este caso. Pero bueno, vamos a pasar al terreno del juicio práctico, de la política. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esa estrategia? El PAN. ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN, ya hemos hablado de que surge para oponerse a la expropiación petrolera, surge para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. La expropiación petrolera es en 1938 y el PAN se funda en 1939. Pues entonces, de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros, pues no hay mucho que extrañarse. Pero el PRI se desdibuja por completo, ¿qué no podían ellos decir? En esto vamos, porque coincidimos, porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que están subutilizadas y abandonadas y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo como generadoras de energías sucias. La gran mentira cuando con el agua se produce energía limpia, barata y ya existe esa infraestructura que costó muchísimo, Michoacán, infiernillo, la historia de esa presa, las historias de las hidroeléctricas de Chiapas, la historia de Necaxa, pues son la historia de gobiernos del PRI. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de que se modernicen estas hidroeléctricas para producir energía limpia, barata y que no aumente las tarifas? ¿Por qué van a votar por Iberdrola? ¿Por qué van a votar por las empresas que tienen como propósito el lucro, que se han dedicado a corromperlo todo? Y bueno, repito, ¿qué ganan políticamente? Que no podían decir, a ver, hay una postura por la transformación que va con prisa, porque así lo ameritan las circunstancias. Y hay una postura conservadora que van como los cangrejos para atrás, que no podían ellos decir, nosotros vamos en medio, somos una tercera vía, vamos al centro. Pero en esto estamos a favor de nuestro pasado, de nuestra historia, a favor del pueblo. Eso políticamente les ayudaría más. ¿Cuántos gobernadores, si siguen así, les van a quedar? Yo ni debería de estar hablando de esto, porque son sus asuntos y si fuésemos egoístas y pensando nada más en que nosotros avancemos, hasta sería recomendable decirles ahí la llevan, van bien, sigan su camino.